cocinando con el que tenga más volumen una noche para que venga aquí se gana que hay ahí a las tortillas pasamos pero no pasamos ahí están los chocos entonces y no me vaya a decir y y y y el chorizo mirá que uno o cinco platos para que vean ajá, los chorizitos piden de chorizo pero así lo den la mano ¿quién dice que tiene cara de bolo? ¿quién dice que tiene cara de bolo? el choco está haciendo la última yo creo que aquí cruzando para allá voy a preguntar a qué hora y cuándo fue solo he preguntado porque el problema es que no va a agarrar la tarde y mañana nosotros tenemos que salir y son dos horas de aquí para allá este es el tipo de producciones murales este es el tipo de producciones murales este es el tipo de producciones murales aparte de que mira, están diciendo y dicen ahorita comienza, ya comienza, ya comienza y nunca comienza este es el tipo de producciones murales este es la familia mía, pues, Morales ahí está un poni, me imagino un poni solo que no me digan que los chocos valen unos 50 también quiere ver que valga un dólar con solo que no me digan que valen unos 50 ah vaya, vaya ¿cuánto valen? yo quiero uno con maní yo quiero un michelada yo quiero uno que al día no me lo dieron ay usted está recientemente ahí salido y si no me lo dieron, no me lo dieron yo no les he vuelto de aquí ¿qué? ¿a qué deseas ver, mi rey? quiero decir que se vuelve a, viejo ¿el vuestro paraíso? jajajaja choco con marihuana ah ¿qué era? choco con marihuana vamos, te vente y la voy a seguir buscando rápido no, no lo tenía de que me gusta venga, venga ve lo que lo viste choco con maní, gracias yo quiero uno con cepillitos de colores 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 yo quiero uno con cepillo de colores no 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 qué pasa qué pasa qué pasa yo no 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 gracias no 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 ahora que venimos a Altagadá si venía la falda cuando vayamos a San Salvador el reto es que vayas con falda Altagadá va 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 falta para no no va 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 ya una hora de esperar la 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 pollo campestre ya y 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